Caminando 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 voy Buscando un destino pa' ponerte bien En el norte hay mucho frío No pa' venir pa' atrás A buscar mi calentino No se desespera Que allá afuera hay mucho frío Caminando voy Buscando un destino pa' ponerte bien En el norte hay mucho frío No pa' venir pa' atrás A buscar mi calentino No se desespera Que allá afuera hay mucho frío Yo sé que estás ansiosa Con mi regreso implora Dicen tus amigas que me olvide que no hay boda Que te olvide de mi baby Es lo que dice la gente Mi corazón llora de dolor por ti ¿Por qué no estás aquí? Oh no Pero recuerda que ya ves Es que te hice la promesa Seguro en el norte hay Estoy en el norte de mesa Seguro en ese ranchito Con distancia a los planetas Y una piscina full Y mi matica cereza Caminando voy Buscando un destino pa' ponerte bien En el norte hay mucho frío No pa' venir pa' atrás A buscar mi calentino No se desespera Que allá afuera hay mucho frío Caminando hoy, buscando un destino pa' caminarte bien Y en el norte hay mucho frío No va a venir pa' atrás, a buscar mi calentito No se ha desesperado, que allá afuera hay mucho frío Caminando hoy, buscando un destino pa' caminarte bien Y en el norte hay mucho frío No va a venir pa' atrás, a buscar mi calentito No se ha desesperado, que allá afuera hay mucho frío Caminando hoy Gracias.